Se viene la nueva ley del upside o posición adelantada como le dicen en algunos países. Sin dudas esto va a revolucionar el mundo. Como lo pueden ver en esta imagen si el delantero está adelantado pero comparte cierta parte del cuerpo con el defensor no es upside. Es upside recién cuando el delantero le saca un cuerpo de ventaja al defensor. Esto va a revolucionar el mundo y recordemos el upside que le cobraron a la Argentina contra la regla saudita del mundial. Esto ya no sería más así. ¿Qué te parece la nueva ley del upside? Quiero leerte en los comentarios.